En lo más alto de la Acrópolis, la antigua ciudadela que había sido el núcleo de Atenas desde tiempos micénicos, los atenienses decidieron edificar un gran monumento en honor a Atenea. Las obras comenzaron poco después de la batalla de Maratón que marcó el final al grito de Niké de la Primera Guerra de los Griegos contra los Persas. El maravilloso edificio que hoy vamos a estudiar y que nos esperaba desde la primera clase comenzó a levantarse sobre una enorme superficie nivelada de piedra caliza en la zona sur de la cima de la Acrópolis. Sin embargo, los atenienses no habían llegado a terminar su proyecto cuando, durante la Segunda Guerra Médica, los persas con jerjes a la cabeza saquearon por completo Atenas en el 480 a.C. y arrasaron la Acrópolis hasta los cimientos. Este templo, el destruido por los persas, es conocido como protopartenón y tras su traumática destrucción, la explanada permaneció intacta y en ruinas durante 33 años, mientras que los deseos de venganza por aquel acto permanecieron en los corazones de los griegos, como veremos con Alejandro Magno, más de un siglo. La mayor de las ofensas, la profanación del templo de la diosa de la sabiduría y la victoria, acabaría por ser compensada con las llamas de los palacios persas. Pero no nos adelantemos todavía. El más ilustre símbolo de la gloria de Atenas inició su edificación en el año 447 a.C. durante el periodo conocido como la Paz de Calias, momento en el que la polis, victoriosa tras el segundo y definitivo enfrentamiento contra los persas, comenzaba a convertirse en el más poderoso imperio del Egeo. Pero, como los persas ya habían regresado dos veces, entre las ciudades estado griegas, a pesar de la victoria, vivía el miedo de que éstos regresaran. Para estar preparados ante esta posibilidad, numerosas polis se unieron en una alianza, la Liga Aticodélica, a cuya cabeza se situó la poderosa Atenas, dando lugar a una gran alianza militar que garantizaría la defensa de la Hélade ante una posible nueva invasión persa, una especie de OTAN en la que la hegemonía estaba en manos de los poderosos comerciantes imperialistas atenienses. Enormes cantidades de dinero fueron recaudadas en cada polis aliada para las futuras necesidades de guerra en un gran fondo o tesoro que Atenas se encargó de custodiar. No olvidemos que la fabricación de más de 300 trirremes, impulsada por el general ateniense Temístocles, que casi arruinó a todas las ciudades, fue precisamente lo que dio a los griegos la victoria en la batalla naval de Salamina, marcando con ello no sólo el rumbo de la guerra, sino de la propia historia. De no haber tenido un medio para hundir la colosal flota de los persas, ahora quizá todos seríamos orientales. ¿Quién sabe? Por todo ello, para el nuevo hegemón del Mediterráneo, Atenas, la reconstrucción del templo destruido por los persas tras la Primera Guerra Médica era mucho más que una simple remodelación del terreno. Era una cuestión ideológica, de orgullo, que buscaba conmemorar la victoria definitiva sobre el enemigo oriental y convertir a Atenas en la capital indiscutible de un nuevo imperio marítimo y cultural. El impulso de la construcción del templo fue capitaneado por Pericles, el estrategón de Atenas, que al comprender que los persas no volverían jamás, sin ningún tipo de pudor, tomó el tesoro de la Liga de Delos, el enorme montón de dinero destinado a proteger a las polis, y comenzó a emplearlo para embellecer a Atenas, levantando sobre los cimientos carbonizados por los persas la suntuosa acrópolis que hoy conocemos, cuyas dos obras magnas fueron el Partenón y los propileos, los propileos que casi costaron más que el Partenón, como estudiaremos en la próxima sesión. Evidentemente, la confiscación del dinero de la Liga para intereses unilaterales, enfureció a las polis aliadas y los opositores del proyecto fueron numerosos. Sin embargo, la habilidad política del gran Pericles se ha hecho legendaria por razones bien fundadas, ya que, además de darle una lectura espiritual triunfal y hegemónica, Pericles empleó la construcción del Partenón para equilibrar las desigualdades sociales surgidas después de un periodo bélico muy intenso. Numerosos soldados, en aquella época imprescindibles durante la guerra, todavía recibían sueldos del erario público, mientras que los civiles, a duras penas, lograban sobrevivir. Treinta años de paz vería Atenas después de la gran victoria, así que Pericles decidió crear obras públicas para generar empleo y bienestar. Así nos cuenta su idea Plutarco. A los que tenían edad y fortaleza para hacer la guerra, los mantenía el erario público, pero no quería Pericles que la masa no enrolada careciera de un salario o lo percibiera sin trabajar. Por lo tanto, propuso a la Asamblea grandes proyectos constructivos que requerían el concurso de muchos oficios durante mucho tiempo. De esta forma, el resto de ciudadanos tenía el mismo derecho que los remeros de la flota y los soldados acuartelados o en campaña a percibir parte de los fondos públicos. Una redistribución de la riqueza basada en la creación de grandes obras públicas para garantizar el bienestar de los civiles. La construcción de la nueva imagen de la acrópolis y del templo más grande y suntuoso de la antigüedad atrajo además a Atenas, numerosos artesanos, comerciantes y artistas que aumentaron todavía más su carácter cosmopolita, trayendo consigo nuevas ideas, modas y gustos artísticos, por supuesto. La diversidad y el mosaico de perspectivas fue lo que en verdad dotó a Atenas del poder que la haría inmortal. El diseño arquitectónico del Partenón cayó en manos de Ictino y Calícrates y su dirección general, así como la decoración del friso interior, las metopas y los dos frontones, al gran Fidias. Es interesante saber que Partenón no fue el nombre inicial de este magnífico templo que vamos a comenzar a estudiar. La primera referencia a este término la hallamos muy tarde en la obra de Demóstenes en el siglo IV a.C. Los atenienses, sin embargo, que precedieron a Demóstenes, se referían a él como hecatompedón, es decir, el de cien pies, haciendo alusión a su gran tamaño, o simplemente jonaos, es decir, el templo. Pericles y sus constructores tomaron la decisión de construir todo el edificio íntegramente en mármol, algo completamente único, en concreto en 20.000 toneladas de mármol procedente de las canteras del cercano Monte Pentélico, a excepción de las tejas, que en un alarde absoluto de suntuosidad fueron fabricadas con nuestro ya conocido mármol de paros, que se caracterizaba por contener numerosos pequeños cristales de cuarzo transparentes que lo hacían brillar con el sol desde la lejanía. El mármol del Pentélico, en cambio, destacaba por tener grandes cantidades de hierro en su composición, hecho que le confería, debido al efecto de la oxidación, una sutil pátina dorada a la luz del sol del atardecer. La combinación y la elección de materiales no podía ser más espectacular. A pesar de los numerosos daños que el edificio ha sufrido en el curso de su accidentada historia, ha llegado hasta nosotros en un estado de conservación que puede calificarse de excepcional y que nos permite un estudio muy detallado. Actualmente, además, el edificio está siendo sometido a una restauración completa que pretende devolverlo a su imagen original. Vayamos ya al estudio de su estructura. El Partenón es un templo de estilo dórico, el más elegante de todos, de tipo octástilo, es decir, de 8 por 17 columnas, con una longitud de 69,5 metros y una anchura de 31 metros. Su celda, o sala interior, está dividida en dos grandes partes desiguales por un muro transversal que convierte el recinto en un templo con seis columnas delante de cada una de las puertas. En la mayor de las dos estancias, originalmente se encontraba una estatua cricelefantina de Atenea labrada en marfil y oro por Fidias. En lo que hace a su geometría, para su construcción, como bien sabéis, fueron empleadas refinadas técnicas dirigidas a lograr una imagen perfecta. Esta perfección, sin embargo, requería la imperfección. Es decir, la consecución de las líneas rectas y puras que hoy contemplamos requería introducir correcciones, o mejor dicho, errores, anomalías y aberraciones destinadas a corregir no el Partenón, sino los defectos de la visión humana. De esta forma, la naturaleza pétrea y la de la carne humana fueron dominadas por medio de precisos cálculos matemáticos que curvaron la piedra en puntos estratégicos para que, mediante arcos y sutiles curvaturas, se lograra la perfección de la recta. La impresión de elasticidad que producen sus líneas es, por tanto, el resultado de la curvatura de los elementos teóricamente rectilíneos. El estilobato, el último de los tres escalones sobre los que se asienta el templo, dobla ligeramente las aristas y todas las columnas presentan disminuciones y éntasis. Además, las columnas de las esquinas son más voluminosas que las intermedias para dar impresión de uniformidad. Las columnas del peristilo se inclinan imperceptiblemente hacia los muros de la celda y todas las superficies verticales sufren una ligera caída hacia el interior del templo, mientras que el entablamento hace lo mismo, pero en sentido contrario. Aquí podemos ver cómo se vería el templo sin las correcciones ópticas, la imagen que nuestro ojo percibe con las correcciones y la forma que en verdad tiene el templo, algo exagerada para que podamos comprender cómo lo deformaron para lograr la perfección. Todo su desarrollo responde además a la proporción áurea, proporción estudiada por los pitagóricos y extendida ampliamente por las creaciones artísticas griegas. La decoración escultórica del templo comprende tres elementos fundamentales, el friso interior de los muros de la celda, las metopas y los dos frontones. Las fuentes no nos dicen quienes fueron los ayudantes de Fidias para la decoración, pero su intervención es absolutamente evidente por la dimensión de la obra y las claras diferencias de estilo. Es imposible que una sola persona pudiera haber labrado con sus manos todos los relieves que componen el Partenón. En cada una de las fachadas menores hay 14 metopas y 32 en cada uno de los flancos, con un total de 92 metopas, todas ellas talladas con altos relieves. Si bien solemos contemplar el Partenón como una unidad arquitectónica, en realidad su proceso de edificación y decoración implicó la intervención de numerosísimos artistas, además con estilos muy diferentes. Hecho extremadamente interesante, ya que el Partenón es un ejemplo de la evolución escultórica del arte griego desde el estilo severo que acabamos de estudiar, pasando por el clásico hasta las primeras manifestaciones barrocas que apuntan ya al helenismo. Ellos se debe a que en él intervinieron tres generaciones de escultores que afrontaron la tarea de decoración con grandes dificultades y sin una dirección unitaria porque Fidias fue desterrado en el año 438. Efectivamente, y aunque resulte sorprendente, el creador de tanta belleza, el director, el verdadero director del Partenón, Fidias, fue desterrado de Atenas y murió sin poder ver acabado el Partenón. Así nos lo cuenta Plutarco. El escultor Fidias fue el ejecutor de la estatua, como tenemos dicho. Siendo pues amigo de Pericles y teniendo con él gran influjo, se atrajo por eso la envidia y unos que le tenían por enemigo sobornaron a uno de los oficiales de Pericles llamado Menón y le hicieron presentarse en la plaza en calidad de suplicante, pidiendo protección para denunciar y acusar a Fidias. Dos acusaciones hizo Menón contra Fidias. La primera, el haber robado parte del oro destinado a cubrir la estatua de Atenea. Sin embargo, como Fidias esperaba que esto pudiera llegar a ocurrir, se cuidó tomando una decisión muy inteligente que nos cuenta también Plutarco. Colocó el oro desde el principio en la estatua por consejo de Pericles con tal arte que cuando quisieran separarlo pudiera comprobarse el peso, que fue lo que entonces ordenó Pericles ejecutasen los acusadores. Es decir, de alguna forma las placas de oro no estaban completamente fusionadas con la estatua, sino que se podían separar con mucha facilidad para poder pesar ese oro en caso de acusación y también para usarlo en caso de necesidad, porque al fin y al cabo era el oro de la liga de las polis atenienses que en caso de guerra había que usar. La segunda acusación fue la de haberse atrevido a retratarse a sí mismo y a Pericles en los mármoles del Partenón, nos dice Plutarco. La gloria y la fama de sus obras dio asidero a la envidia contra Fidias, principalmente porque, representando en el escudo la guerra de las amazonas, había esculpido su retrato en la persona de un anciano calvo que tenía cogida una gran piedra con ambas manos y también había puesto un hermoso retrato de Pericles en actitud de combatir con una de las amazonas. Estaba ésta colocada con tal artificio que la mano que tendía la lanza venía a caer ante el rostro de Pericles como para ocultar la semejanza, que estaba bien visible por uno y otro lado. Conducido por tanto Fidias a la cárcel, murió en ella de enfermedad o, como dicen algunos, con veneno, que para mover sospechas contra Pericles le dieron sus enemigos. Bueno, parece ser que no llegó a morir en la cárcel, pero sí que Fidias fue desterrado y jamás pudo ver el Partenón. Varios artistas participaron por tanto en la creación de estas estructuras decorativas, las metopas, cuyo tamaño puede comprenderse con esta pequeña señora japonesa que parece la imagen y que nos sirve como una muy elegante y poética escala. Un ejemplo más bien tosco, que nos recuerda muchísimo al estilo arcaico final o severo y en el que las emociones son más artificiales, es la metopa número 30 sur. Los especialistas consideran que fue hecha por un escultor de avanzada edad más instalado en el estilo anterior que las innovaciones del clasicismo. La rápida evolución del arte griego permitió que convivieran en una misma generación, la de la construcción del Partenón, artistas, como ya hemos dicho, pertenecientes a tres fases. Lo que vemos en ella es la representación de la centauromaquia, tema que cubre el lateral sur del Partenón. Según narran los mitos griegos, la celebración de un enlace terminó en un derramamiento de sangre producido por el enfrentamiento entre los invitados debido al alcohol. El mito de la centauromaquia es el de la lucha entre lapitas y centauros y fue la metáfora preferida usada por los helenos para representar el triunfo de la civilización sobre la barbarie y a esto dedicaron el lado sur del Partenón. Pero ¿qué ocurrió? ¿A qué se dividió esta lucha entre centauros y hombres? Todo comenzó con los esponsales entre Pirito, rey de los lapitas, que eran los habitantes de la región de Tesalia, e Hipodamía, una de las jóvenes más bellas del momento. El rey de Tesalia tenía, sin embargo, un complejo linaje que le emparentaba directamente con los centauros, que habitaban también las montañas de la región. Ya hemos visto que los monstruos y la hibridación era cosa habitual en los mitos griegos y también en la sangre de algunos reyes. Bien, como parientes de Pirito, era imposible no imitar a los centauros a pesar de que se tratara de verdaderas bestias incapaces de contener sus instintos y muy dadas al descontrol alcohólico. Si bien los primeros rituales de la boda se celebraron con calma y contención, llegado el banquete, los centauros se desinhibieron y, completamente ebrios, groseros y agresivos, comenzaron a perseguir a las mujeres, a intentar raptarlas y, lo que es peor, a violar a la mismísima novia. Entre los lapitas se encontraba el héroe Teseo, amigo inseparable de Pirito, quien no vaciló en responder a las agresiones de los centauros, lo que desembocó en una inmensa batalla que es la que se refleja en los frisos del lado sur del Partenón. Tras unas cuantas bajas y heridos, los centauros fueron derrotados y expulsados de Tesalia, y nunca más se volvió a saber de ellos. Bien, en la metopa 30 sur, del estilo arcaico, el lapita, situado a la derecha, está arrodillado, casi rendido, y el centauro borracho le clava las pezuñas de las patas delanteras en los muslos. La metopa 31 sur fue también esculpida en estilo severo. Como podemos ver, un centauro, situado a la izquierda, coge al lapita por la garganta y sujeta la pierna derecha de su adversario que le clava la rodilla en el pecho. El lapita trata de tirar de los cabellos embarañados del centauro. Las posturas son algo estáticas y la anatomía tiene un acabado de poca calidad. Entre las metopas que representan plenamente el canon clásico y que suelen ser atribuidas al propio Fidias casi unánimemente, destacan la metopa 1 y la metopa 2 sur. La metopa 1 es una de las pocas que permanecen en su ubicación original en el propio Partenón. Enseguida veremos dónde está el resto. A la derecha, un centauro encabritado estrangula con su brazo izquierdo a un lapita cubierto por una túnica y, como podéis ver, las tortas entre los invitados fueron más que serias. El centauro se dispone a asestar un golpe en la cabeza a su adversario humano con un objeto sostenido en su mano derecha que se ha perdido, pero quizá fuera un tronco de árbol que además habría estado pintado en el fondo de la metopa. El brazo derecho del lapita ha desaparecido, sin embargo, un hueco a nivel de la ingle del centauro podría indicar que éste le estaría atravesando con un objeto metálico largo, quizá una lanza o un estoque. La metopa siguiente, la número 2 sur, tiene una composición a la inversa. Un centauro en segundo plano tiene las patas delanteras arrodilladas, mientras que un lapita en primer plano lo estrangula con su brazo izquierdo, al tiempo que le clava la rodilla en la espalda. Puede verse también entre las piezas, como decíamos hace un momento, la personalidad marcada de jóvenes escultores, como el autor de la metopa 28, en la que se pueden observar las primeras muestras de un estilo proto-elenístico. Un centauro se encabrita por encima de un lapita que está tendido en el suelo. En el brazo izquierdo lleva una piel de animal, quizá la de una pantera que habría usado como escudo para protegerse, y en la mano derecha sostenía una vasija de vino. De hecho, hay varias metopas en las que se refleja claramente el alcoholismo de los centauros, como por ejemplo en la 4 sur. La metopa 29 sur representa a un centauro que ha logrado salirse con la suya, ha raptado a una de las invitadas y se la lleva corriendo. El lado norte del Partenón tiene sus metopas dedicadas en cambio a la guerra de Troya. De sus 32 metopas totales, solo han sobrevivido 12 y muy muy deterioradas por la destrucción a martillo que perpetraron los cristianos del siglo VI de nuestra era, que acabaron por transformar el Partenón en una iglesia, y prácticamente de estas metopas no queda casi nada. Las metopas de la fachada oriental en cambio, también bastante destruidas casi en su totalidad por los cristianos, parecen haber sido una representación de la gigantomaquia, es decir, del enfrentamiento de Zeus contra los gigantes por el control del mundo. Este relato mitológico vendría a expresar los cambios sociales y religiosos a través de la lucha entre dioses y gigantes. Según narra Hesíodo, tras librarse de ser devorado por su padre Cronos, Zeus rescató a sus hermanos Hera, Hades, Poseidón, Demeter y Hestia del mismo cruel destino. Unidos, los hermanos declararon la guerra a su padre y al resto de titanes de la primera generación, que como castigo fueron encerrados por Zeus en el Tártaro. Gea, su madre, se enfadó profundamente por este hecho y lanzó contra los dioses olímpicos nuevos monstruos, los gigantes, hombres de inmensas dimensiones que, según rezaba el oráculo, no podía morir a manos de los dioses, sino que su muerte solo podía ser producida por la mano de un mortal. Es por ello que Atenea llamó al combate a Hércules. Los gigantes llevaron a cabo un primer ataque contra los dioses armados con enormes rocas y troncos de árboles. Ya veréis que aquí las tortas son bastante vastas. Hércules atacó primero al gigante Alcioneo y lo atravesó con una de sus flechas envenenadas. Pero, tal como el gigante caía al suelo, volvía a la vida de nuevo. Era hijo de Gea, de la tierra. Siguiendo el consejo de Atenea, Hércules lo arrastró fuera de su tierra de origen y así logró matarlo definitivamente. Se dice también que, al haber heredado la fuerza de Zeus, Hércules mató al gigante partiéndole el cuello con sus propias manos. El segundo gigante en hallar la muerte fue Porfirión, que atacó a Hércules e intentó violar a Hera. Zeus lo fulminó con un rayo y Hércules lo remató con una de sus flechas. Efialtes murió también de un flechazo en cada ojo, uno de Apolo y otro de Hércules. Recordemos la vida de Apolo con las flechas, ya que con una de ellas había matado también a la serpiente Pitón, que guardaba el monte Parnaso. Cuando el gigante Encélado quiso abandonar el campo de batalla para huir, Atenea lo aplastó con la isla de Sicilia, donde quedó para siempre encarcelado. De su aliento de fuego, decían los griegos, surge Letna. Mimas fue sepultado por Efesto bajo una masa de metal fundido, en la que hoy en día sigue preso y que no es otra que el monte Vesubio. Polibotes fue enterrado por Posidón, que le arrojó un pedazo de la isla de Cos. Hipólito fue muerto por Hermes mientras llevaba su casco de invisibilidad. Gratión cayó abatido por las flechas de Artemisa y Eurito cayó a manos del dios Dionisos, que directamente le noqueó con su callado de ramas de vid. Una apoteósica batalla, en la que los primeros dioses y el antiguo régimen fue sustituido por el nuevo orden olímpico, que ofrecía a quienes la contemplaban una narración del sentido de su propia realidad. Finalmente, la fachada oriental de las metopas del Partenón representa la Amazonomaquia. Catorce metopas todavía se mantienen en su lugar de origen en el edificio, pero han sufrido tantos daños que es prácticamente imposible ver nada. La lucha contra las amazonas ha sido interpretada por los especialistas como una segunda representación de la imposición del orden sobre el caos, que significaba la subversión de los valores viriles que representaban estas guerreras, las amazonas, que al parecer sí existieron de verdad y a las que había que reprimir para devolverlas a las tareas propias de la mujer de sus días. En fin, nadie diría que el Partenón también alberga la imagen petrificada de la lucha de la mujer por la igualdad, pero es así. Hoy seguimos más o menos igual, aunque nuestro nuevo arco y nuestras nuevas flechas sean la educación, la libertad y la independencia. La idea de que la mujer tenía un papel completamente sumiso e insignificante en la sociedad griega choca sin embargo de frente con la diosa a la que fue consagrado el Partenón. Atenea, que no solo simbolizaba la razón, el conocimiento, la ciencia y la verdad, sino que era una diosa guerrera, la estratega que condujo a los griegos a todas sus victorias. Seguramente muchas de las interpretaciones vertidas hoy sobre la visión de la mujer en el pasado disten bastante de la realidad al estar demasiado teñidas por nuestra tradición cultural posterior. Ya os he dicho que la cultura griega, aunque no resulte cercana, es muy diferente a la nuestra. Mientras que Aristóteles defendía que la mujer carece de capacidades racionales superiores, Platón, su maestro, sostuvo en la república una igualdad inapelable, insistiendo en que hombres y mujeres deben recibir una educación idéntica y acceder, dependiendo de sus capacidades, a los mismos cargos. En su división tripartita de la sociedad, la mujer de Platón está en el estamento de los artesanos, comerciantes y campesinos, en el de los militares o guardianes, y también forma parte de la élite de los reyes filósofos. Así, pues, dependiendo del autor, las perspectivas son completamente diferentes. Imágenes contrapuestas ofrecen también los dramaturgos y poetas. Para siempre quedará, por ejemplo, la imagen de la Antígona de Sófocles. Sea como fuere, los dos frontones del Parterón están dedicados a la gloria de una mujer, concretamente a dos momentos claves de su vida, el nacimiento y la victoria de Atenea sobre Poseidón para lograr el dominio del Ática. Si bien se han perdido la mayor parte de las figuras de los frontones, la reconstrucción contemporánea de los mismos nos permite revivificar la escena. En el frontón oriental se representa el nacimiento de Atenea. En su centro está Zeus, sentado en su trono, y frente a él Atenea, recién nacida, de la cabeza de su padre. El nacimiento de Atenea es especialmente interesante, ya que no surge de una mujer, sino directamente de la mente del rey de los dioses. Atenea es, por tanto, la inteligencia pura de Zeus. Hefesto y Hermes, que han asistido a Zeus en su singular alumbramiento por un dolor de cabeza, hacen como ademanes de huir, asombrados por el prodigio. Dos grupos de dioses presencian el suceso. Por la izquierda, Hera y su servienta Iris, detrás de ella Ares con su escudo y con Eros a los pies. Más allá encontramos a Demeter y Joré, sentadas y tras ellas, al dios Dionisos, que da la espalda al acontecimiento mientras mira embelesado la salida del carro del sol de Helios, que en ese mismo momento surge del mar y con ello se representa el amanecer. Por un lado del frontón sale el sol y por el otro se oculta entre las sombras de la luna, Selene también conduciendo su propio carro. A mano derecha vemos a Poseidón con su tridente y a su lado Apolo con la lira y después una figura femenina no identificada y finalmente Artemisa y Afrodita recostada, que miran el ocaso del carro de Selene. La cabeza del caballo de Selene, última escultura del frontón, es de una perfección tal que el propio Goethe lo llamó el ejemplo más insigne de la superación de la naturaleza por la mano del hombre. No está decapitado, a veces lo hemos visto y pensamos que es una decapitación. No, no, es que estaba hecha así, es la cabeza del caballo que se hunde en las aguas. Los dioses repiten la expresión atónita de Hermes y Hefesto atenuando gradualmente su fuerza hasta llegar a los extremos en los cuales vemos una absoluta indiferencia por lo que está sucediendo en el centro del frontón. Los expertos consideran que el carácter cósmico o estelar de las figuras de los extremos explican la absoluta indiferencia de estos dioses por el nacimiento de Atenea, que sería una diosa destinada a guiar a los mortales. En el frontón occidental se desarrolla la lucha entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática que ya conocemos. En un alarde de su furia el señor de los mares ha clavado su tridente en la tierra del Ática, haciendo surgir de ella un manantial de agua salada. Atenea igualmente acaba de clavar su lanza y del lugar en el que ésta tocó ha nacido un olivo. Don, que como bien sabemos ya, le concedió la victoria. A los lados de la escena central hallamos un conjunto no bien identificado de dioses por su decapitación y también de varios héroes locales. El tercer elemento decorativo que embellece la arquitectura del Partenón es el friso de 200 metros que ocupa el interior de la celda. Dada su posición era imposible ser visto desde el exterior y muy difícil de contemplar también desde dentro, por lo que se cree que tenía un carácter puramente votivo. Según parece, este friso fue obra completa de fidias y ciertamente mantiene un estilo mucho más uniforme que la gran variedad de manos que esculpieron las metopas. Su tema es la procesión de las grandes fiestas en honor a Atenea. Todos los años, el día 28 del mes de la hecatombe, aproximadamente entre julio y agosto, la ciudad de Atenas celebraba sus fiestas más importantes que entre numerosos banquetes y ofrendas llenas de júbilo y alegría. Tenían su momento álgido en la procesión que arrancaba en el cementerio del cerámico y que iba hasta el Partenón para llevar a la estatua de la diosa un nuevo manto, un nuevo peplo bordado a lo largo del año por las vírgenes sacerdotisas que lo guardaban. ¿Os suena mucho, verdad? Evidentemente hay muchísimas similitudes con rituales propios de la religión cristiana, concretamente del catolicismo que asimiló en su etapa de formación todas estas tradiciones grecorromanas dándole simplemente nuevos protagonistas y vemos el mismo comportamiento de sacar a la diosa, en este caso a la virgen de la iglesia, ponerle un nuevo manto, etcétera, etcétera. Estas son tradiciones griegas que los cristianos simplemente imitar. La representación de esta ceremonia en el friso del Partenón está realizada en bajo relieve y conservamos afortunadamente el 80% del mismo. Algunos elementos destacables del friso es el bloque 2 en el que vemos dos jinetes, un joven imberbe con melena y cubierto con un manto anudado al cuello y un hombre adulto con túnica corta y barba que desfilan en el cortejo. En el bloque 40 hallamos a tres muchachos que intentan controlar a un buey que va a ser sacrificado. Se trata de una imagen que nos lleva acompañando en el arte griego desde la época de los minoicos. Los rituales de celebración en honor a Atenea incluían la hecatombe, es decir, el sacrificio de 100 bueyes hecatombe, 100 bueyes, que eran después repartidos entre las diez tribus que había instaurado Clístenes, celebrándose un enorme banquete que servía además para estrechar los lazos entre los ciudadanos. En el bloque 6 podemos ver a seis mujeres con peplos y varios hombres que hablan mientras se preparan para iniciar la ceremonia. Una última joya del Partenón nos queda por conocer. Así la describió Pausanias. Entrando en el templo que llaman Partenón, todo lo que está en el llamado frontón hace referencia al nacimiento de Atenea, mientras que en la parte posterior está la disputa de Poseidón con Atenea por la tierra. La imagen de Atenea del interior está hecha de marfil y oro. En medio del casco hay una figura de la esfinge y a uno y otro lado del yelmo hay grifos esculpidos en relieve. Estos grifos lucharon por el oro con los cíclopes de más allá de los isedones y el oro que guardan los grifos nace de la tierra. Los cíclopes son todos hombres de un solo ojo desde su nacimiento y los grifos unos animales parecidos a leones con alas y pico de águila. Pausanias intenta describir detalladamente la estatua. La estatua de Atenea está de pie, con manto hasta los pies, y en su pecho tiene insertada la cabeza de la medusa de marfil. Sostiene un aniqué de aproximadamente cuatro codos en una mano y en la otra una lanza. Hay un escudo junto a sus pies y cerca de la lanza una serpiente. Todo el grandioso recinto arquitectónico del Partenón era en verdad una majestuosa hornacina hecha para guardar en su interior la estatua de Atenea. Con más de 11 metros de altura y un pedestal de un metro y medio, la estatua firmada por Fidias fue completamente cubierta por marfil, oro y piedras preciosas, como nos dice el propio Pausanias. El oro pesaba, según los datos de la época, 44 talentos, es decir, unos 1140 kilos de oro en esta estatua. Por ello, la Atenea Partenos suponía una parte considerable del oro de la Liga guardado por Atenas. El coste total de esta estatua debió estar cerca de los 700 talentos, más o menos la misma cantidad que hacía falta para construir una flota de 230 trirremes. Tras unos 500 años de gloria, el Partenón sufrió su primer gran deterioro en el año 256 de nuestra era cuando se incendió. Sin embargo, fue rápidamente reparado. Posteriormente, los cristianos consagraron el templo a la Virgen María y, para eliminar las referencias paganas, decapitaron la mayor parte de las estatuas. De hecho, solo se conserva de todas ellas la cabeza de Dionisos, el dios del vino. ¿Quién sabe por qué? Tras la Cuarta Cruzada, los francos derribaron los muros del Sancta Santorum, construyeron un ábside cristiano y tiraron abajo algunas regiones del templo para introducir una capilla y parte del techo del Partenón para introducir una enorme cruz. Con la evasión turca, en 1456, la iglesia pasó a ser una mezquita y el campanario se transformó en un minarete, el ábside en un mirab y los mosaicos y pinturas que decoraban el interior fueron blanqueados. En 1687, durante el sitio llevado a cabo por la República de Venecia a Atenas, los otomanos utilizaron el Partenón como almacén de pólvora que, lamentablemente, explotó cuando fue bombardeado por las tropas venecianas, destruyendo gran parte del templo, el techo, las columnas y los muros, lanzando pedazos a cientos de metros de distancia. Estos mismos pedazos, que forman un complicadísimo y inmenso puzzle, es lo que están intentando recomponer los arqueólogos que hoy en día trabajan en su reconstrucción, una tarea titánica. De hecho, ya es imposible ver al Partenón sin andamios ni grúas. El destrozo del Partenón aumentó con el intento del general veneciano Francesco Monsori de llevarse algunas de las estatuas del frontón oeste que acabaron cayendo y rompiéndose. Un desastre. Tras varios meses en Atenas, los venecianos abandonaron la ciudad, que volvió a manos de los turcos, y éstos volvieron a erigir una mezquita usando partes del templo de ruido que también sirvieron para la reconstrucción de otros edificios y, como recuerdo, de los viajeros que se llevaban pequeñas piezas de la escultura e incluso metopas enteras y trozos del friso. El último gran saqueo sufrido por el Partenón se llevó a cabo en 1801 cuando Lord Elgin consiguió el permiso del sultán para acceder a la Acrópolis y hacerse con gran parte de la decoración que había conseguido sobrevivir. Estatuas de los frontones, metopas y gran parte del friso. La mayor colección de piezas decorativas de los frontones, las metopas y los frisos del Partenón no están en Atenas, sino que se encuentran hoy muy lejos de su emplazamiento original en el British Museum de Londres. Gracias. 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 Gracias.